Fijaros que ahora mismo estoy mostrando Zotero aplicación y fijaros que incluso, aunque no es exactamente igual, el interfaz es bastante parecido, por lo menos, a Mendeley. De hecho, como muchas veces ya digo en los cursos, Mendeley está en parte basado en Zotero. Por ejemplo, todos los estilos vienen del repositorio de Zotero. Como software libre, pues se nutre de ese repositorio. Es muy parecido a Mendeley con esta división entre ventanas, donde yo aquí veo, en este caso, mis colecciones. En la parte central veo las referencias que tengo en cada colección. Y si yo pincho en un artículo o un libro, aquí se activa un panel de detalles, como el que vemos en Mendeley, y donde además de la información sobre ese documento que yo ya he guardado, pues tengo un campo notas, un campo etiquetas y un campo relacionado. Todo esto lo iremos poco a poco explicando. Como cualquier gestor, nos va a permitir organizar nuestras referencias en una base de datos que va a ser personal. Vamos a poder organizar estas referencias en colecciones o subcolecciones, de acuerdo a nuestras necesidades. Y vamos a poder redactar o formatear un documento que estemos elaborando, ya sea un artículo, un trabajo de fin de grado, una tesis doctoral, etc. Y esto no se diferencia de otros gestores. Veremos también cómo Zotero tiene una parte de red social que está, como podéis imaginar, desde la parte web. Voy a explicaros un poco por encima, aunque ya he adelantado algunos aspectos, esta interfaz. Simplemente voy a explicar esta interfaz de la aplicación porque, como podéis ver, es más completo que la versión web. Entonces, básicamente, aquí tenemos el menú con todo lo que podemos hacer. Aquí tenemos la pestaña archivo, donde, por ejemplo, aquí vamos a poder hacer, bueno, añadir, por ejemplo, una nueva referencia, nueva nota, nueva colección. Es decir, normalmente aquí vamos a tener determinadas operaciones que, en algunos casos, aquí tenemos ya los iconos rápidos. Aquí tenemos también la pestaña editar, desde donde, por ejemplo, vamos a poder copiar una cita o vamos a poder seleccionar todos los elementos que tenemos en una carpeta. Y tenemos también aquí la opción de buscar dentro de nuestra base de datos, buscar y una búsqueda avanzada. La pestaña B nos va a permitir aumentar el tamaño de la fuente, fuente de nota, etc. Aquí en herramientas, pues, por ejemplo, podemos hacer, bueno, pues, algunas tareas que no existen en otros gestores, como, por ejemplo, pues, crear una cronografía, ¿no? Que sería, por ejemplo, sobre una carpeta que yo tengo, ¿vale? Pues, yo puedo crear una cronografía, ¿veis? Y puedo trabajar todo este conjunto, pues, de una manera más visual en la que yo me puedo planificar, pues, por ejemplo, pues, todas estas referencias bibliográficas. Esto yo lo he probado un poco, pero, bueno, tampoco es que tenga demasiados conocimientos. Bueno, aquí tenéis aspectos también relacionados con los estilos y aquí tenéis toda la parte de soporte o ayuda.